Muy buenas tardes, inicialmente deseo felicitar a la licenciada Gabriela Lara, al doctor William Soto, agradecer la presentación del senador Ciro Zavala y bueno felicitar a todos los integrantes, a todos los expositores que me han antecedido. El día de hoy yo voy a hacer una ponencia que lleva por título Educación, Economía y su importancia para la paz. No voy a referirme directamente al modelo educativo que tenemos en Bolivia, sino en todo caso lo que quiero compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones que nos van a permitir ver a la educación en un marco más amplio, concretamente referido a lo que significa el tema de la economía y su importancia para la paz. Para ello, inicialmente me gustaría compartir una reflexión que curiosamente recientemente la ha hecho el Banco Mundial, precisamente en un informe que ha sacado en el mes de octubre que se llama Progreso Justo, la movilidad educativa en el mundo. Y el Banco Mundial llama la atención sobre cómo la pobreza puede perpetuarse de generación en generación. Los bajos niveles de movilidad ascendente son especialmente marcados en el mundo en desarrollo, en particular en África. Nos da un ejemplo, sólo cerca de un 12% de los jóvenes adultos nacidos en la década de 1980 que habitan en algunas economías de África del Sur, tienen un nivel educativo más alto que sus padres. Es decir, lo que se está viendo en el mundo es que generacionalmente los niveles educativos se van repitiendo. Si un padre llega al bachillerato, lo más probable es que su hijo únicamente llegue al bachillerato. Ahora bien, ¿por qué creo que esto es importante para la economía y para la paz? No debemos olvidar que actualmente vivimos en un mundo en crisis. Esta crisis es multidimensional, no sólo es económica, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis incluso moral. Entonces, en ese sentido, lo que ha ocurrido en los últimos años es que esa crisis se ha recrudecido. Concretamente, en la lámina de la izquierda, ustedes pueden ver cómo en América Latina hemos tenido un auge de los precios de las materias primas y después ha existido un descenso. ¿Por qué esto es importante? Porque, como ustedes pueden ver en esta gráfica, ese auge y ese descenso ha tenido su repercusión en las tasas de crecimiento de América del Sur. Hemos tenido una época en la que teníamos tasas de crecimiento, por ejemplo, en el caso de Argentina, que bordeaban el 10%. Pero cuando los precios de las materias primas han descendido, lo que ha ocurrido es que también las tasas de crecimiento han descendido. En ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que muchos jóvenes que aspiraban a insertarse en el mercado laboral, que han invertido bastante en sus estudios, se encontraban con que la economía ya no era capaz de absorberlos, ya no era capaz de integrarlos al mundo laboral. Y eso ha ocurrido a todo lo largo de América del Sur. Esto ha cuestionado nuestros modos tradicionales de enseñar, pues ya no era posible establecer parámetros en los cuales los jóvenes, tras haber recibido una educación, se puedan insertar en el país. Ahora bien, ¿cómo nosotros en Bolivia hemos enfocado el problema? Desde nuestro punto de vista, la educación es una respuesta, pero no es toda la respuesta. Es decir, uno puede pensar que hay que invertir en el capital humano, que tenemos que mejorar la educación, pero eso tiene que realizarse en un marco integral de desarrollo. Y para ello es muy importante contar con un conjunto de políticas que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país. En ese sentido, por ejemplo, ustedes tienen en pantalla cómo hemos logrado nosotros aumentar nuestro Producto Interno Bruto Nominal. Es decir, todo lo que producimos hasta el año 2005 llegaba a 9.574 millones de dólares, para el año 2016 ha subido el PIB a 34 mil millones de dólares. Es decir, hemos triplicado el tamaño de nuestra producción. ¿Por qué esto es importante? Porque en la medida que un país produce más, tiene una mayor demanda de trabajo. Si tiene una mayor demanda de trabajo, entonces vale la pena estudiar. Lo propio hemos hecho con lo que significa la inversión pública. Como ustedes pueden ver en la lámina, hasta el año 2005 invertíamos 629 millones de dólares. Para el año 2017 tenemos 6 mil 189 millones de dólares. En inversión social tenemos programado en el presupuesto de este año la suma de mil 416 millones de dólares. Es decir, estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en salud fundamentalmente. Pero no creo que ese sea el centro de lo que estamos haciendo. Porque en realidad en mi país concebimos que está bien, hay que hacer crecer la economía, hay que concentrarse en la tasa de crecimiento. Pero es más importante la política social. Y en la política social, más o menos en mi país somos 10.5 millones de habitantes. Un bono que tenemos muy importante que fomenta la educación se llama el bono Juancito Pinto. Juancito Pinto es un héroe de la defensa del litoral que hemos tenido. Un héroe muy recordado es un niño y en su honor le hemos dado el nombre del bono Juancito Pinto que consiste en una asignación de aproximadamente 30 dólares anuales a todos los niños que terminen el año escolar. ¿Qué ha permitido este bono? Este bono ha permitido que aumente el tiempo en los cuales los niños y niñas se encuentran en la escuela. Es decir, hemos reducido enormemente la tasa de recesión escolar y esto ha tenido un fuerte impacto especialmente en la educación de las niñas. Concretamente, para el año 2016, la proporción de niñas sobre niños ha aumentado. Es decir, son más niñas las que se gradúan en relación a los jóvenes. Esto ha estado acompañado con un segundo bono que nosotros lo llamamos el bono Juana Azurduy es una asignación de aproximadamente 1.800 bolivianos anuales, el equivalente a 230 dólares. ¿En qué consiste? En que en la medida en que las mujeres en estado de gestación acudan a sus controles y se les va asignando un determinado monto. Esto nos ha permitido bajar la tasa de mortalidad infantil de manera importante. Una característica de Bolivia es que hemos mantenido esta política social pese al descenso del precio de las materias primas. Les decía que mantener una economía en crecimiento permite que los jóvenes que estudian se integren de mejor manera al mundo del trabajo. En la lámina que ustedes tienen enfrente pueden notar que si bien el desempleo ha aumentado en los últimos años, pero estamos hablando del paso de una tasa del 3,2% el año 2012 a un 4,5% el año 2016, cuando se lo compara con América Latina, donde tenemos el caso del Brasil que tiene una tasa del 13%, Argentina de un 8,5%, Chile del 6,8%, Bolivia tiene la menor tasa de desempleo en toda América Latina. ¿Por qué para nosotros eso es importante? De nuevo, nosotros no queremos castigar generaciones, no queremos que en un escenario de descenso del precio de las materias primas, los jóvenes que están apostando a la educación se queden sin empleo. Pero además, un elemento central que tiene que ver con mejorar los niveles de educación es disminuir la pobreza extrema. Hay una estrecha relación entre bajos niveles de educación, entre poco rendimiento escolar y una situación de pobreza extrema. ¿Cuál es la explicación? De que si la gente no tiene para alimentarse, no tiene vivienda, no tiene acceso a servicios básicos, es muy poco probable que rinda en la escuela. Por esa razón, en mi país nos hemos preocupado bastante por reducir la pobreza extrema. El año 2000 afectaba al 45,2% de la población. Para el año 2016, la pobreza extrema se ha reducido al 18,3%. De hecho, Bolivia se caracteriza por ser el país que comparando los años 2005 con el 2014, es el país que más ha reducido la pobreza en América Latina. Un aspecto relacionado a esto son los niveles de desigualdad. Es decir, en la medida que contemos con un país desigual, donde los ricos sean muy ricos y los pobres sean muy pobres, es muy difícil que la educación pueda tener efectos que permitan precisamente generar esta movilidad social que ahora preocupa al Banco Mundial. En ese sentido, el índice Gini, que es una medida de desigualdad, cuanto más se acerca a uno, es un país más desigual. Cuando cuanto más se acerca a cero, es un país más igual. Nos muestra que para el caso boliviano teníamos un índice de 0.6 para el año 2005, para el año 2016 ha bajado a 0.46. De nuevo, cuando uno hace la comparación para toda América Latina y el Caribe, Bolivia se destaca porque ha tenido la mayor caída en términos de lo que significa la desigualdad. Esto también se puede ver en el caso, en este gráfico, donde se observa con absoluta claridad que se han tenido resultados importantes. En este tema de la desigualdad, lo que ocurría en Bolivia en el año 2005 es que la relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre para el año 2005 era de 128 veces. Es decir, los ricos eran 128 veces más ricos que el segmento más pobre. Esta relación para el año 2016 se ha reducido a 46. Si uno hace también la comparación en América Latina, esto con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, uno encuentra también que nuestro país ha sido uno de los que más ha reducido la relación de ingresos entre ricos y pobres. Este enfoque nos ha permitido, entre otras cosas, generar efectos en lo que significa la esperanza de vida al nacer. En Bolivia, el año 2005, la esperanza de vida al nacer llegaba a 63 años y para el año 2015 sube a 68 años. Ahora bien, ¿cómo explicamos nosotros esta situación? Fundamentalmente por la orientación que tiene el presupuesto de mi país. Si bien se pueden tener muy buenas ideas respecto a cómo mejorar la educación, cómo mejorar la salud, la experiencia nos ha enseñado que si esto no está acompañado de asignaciones presupuestarias reales, es decir, si no asignamos dinero a estas prioridades, todo esto se va a quedar únicamente en ideas. En ese sentido, en lo que significa el gasto social, en mi país la mayor asignación se da precisamente al sector educativo. Es decir, el sector educativo se lleva un 29% del presupuesto del gasto social que tenemos en el país. De hecho, en realidad es un porcentaje superior a la asignación que tenemos a obras públicas, servicios y vivienda. Y en tercer lugar está la asignación que realizamos a salud y deportes con un 26%. Esto nos da una idea de la importancia que le damos a la educación. En mi país, la población tiene garantizada la educación desde pre-kinder, primaria, secundaria, y tiene garantizada la educación pública para el nivel superior. No quiero mentirles, tenemos problemas, por ejemplo, a nivel superior, en nuestra tasa de graduados es baja, tenemos problemas en lo que significa calidad educativa, estamos trabajando al respecto, tenemos ya acuerdos en progresos con nuestras universidades para aumentar y mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el compromiso del Estado plurinacional de Bolivia es de continuar financiando el tema del sector educativo. En ese sentido, hemos construido una infraestructura que nos permite que a pesar de todos los problemas internacionales que pueda existir, la política social en mi país está garantizada. Y en ese sentido, ustedes pueden ver en esta lámina cuál es la importancia que le damos en el sector público. Hemos construido una gráfica comparativa del gasto social del sector público en porcentaje del producto, comparando América Latina y Bolivia. Y como ustedes pueden notar, el año 2001 en Bolivia se destinaba el 16% del gasto público en relación al PIB al sector social. Para el año 2015, esa proporción ha subido a casi el 29% y estamos muy cerca de duplicar el gasto social. Si uno compara los mismos indicadores para América Latina, se parte de un 11,6% para llegar al 2015 a un 14,5%. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros consideramos que no hay un dilema entre eficiencia y equidad. Es decir, reducir la desigualdad, reducir la pobreza, contribuyen al crecimiento económico. Y en ese sentido, la educación puede tener un efecto importante en la medida que se construya este círculo virtuoso. A modo de conclusión, hago eco de las palabras de Jim John Kim, presidente del Banco Mundial, que nos dice lo siguiente. Se está desperdiciando el potencial de cientos de millones de personas, porque sus posibilidades están demasiado vinculadas con las de la generación anterior. Tenemos que invertir en los niños pequeños a fin de que estén preparados para lograr el éxito. Debemos también alentar y hacer realidad las aspiraciones de los jóvenes y actuar en todos los niveles, en especial en el plano local, para asegurarnos de que las generaciones del mañana puedan prosperar sin importar dónde nacieron. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos